Hoy en la Historia Patria 30 de junio 1950 El voto femenino había sido planteado en el año 1913 por el presidente Ricardo Jiménez Oriamuno como parte de la reforma del sistema electoral del voto indirecto al voto directo, pero el Congreso no aprobó la propuesta. En la década de 1920-1930, las agrupaciones feministas lucharon sin éxito por el voto de la mujer. En la Constitución Política de 1949, los diputados constituyentes incluyeron el derecho de la mujer al voto el 20 de junio con una votación de 33 legisladores a favor, 8 en contra y 4 ausentes. En un día como hoy, se definió la votación de un plebiscito para determinar si la Tigra y la Fortuna seguían formando parte del Cantón de San Carlos o se unían a San Ramón. En este contexto electoral es que votó la primera mujer costarricense, Bernarda Vázquez Méndez, con 27 años de edad. A nivel nacional, el padrón femenino fue incluido por el Tribunal Supremo de Elecciones para la elección presidencial del año 1953.